donde tenemos dos presentaciones de experiencia, una de la ciudad de Buenos Aires, sobre dispositivos escolares creados por equipos de orientación en contexto de pandemia, donde Bárbara Froman y Analia de Valle son las que van a presentar esta experiencia. Y compañeros de Tierra del Fuego, precisamente de la ciudad de Toluín, en el corazón de la isla, van a presentar el título La docencia en cuarentena y el desafío de sostener vínculos y experiencias en niños que recién comienzan el recorrido en la escuela primaria. Las autoras son Sonia Graciela Da Silva, Camila Álvarez Piombi, Erika Suárez, que van a presentar esta experiencia local respecto a esta situación que fuimos viviendo cada uno de nosotros durante el 2020 y la seguimos transitando. Quisiera dar inicio con la experiencia de la ciudad de Buenos Aires pensando estos dispositivos escolares. cada presentación va a tener la oportunidad de durante 15 minutos, de los cuales ahí estaré recordando cuando se cumplan esos 15 minutos para poder ir cerrando la ponencia que están realizando. Hacemos breve introducción, somos de la ciudad de Buenos Aires, trabajamos en el equipo de orientación de una escuela privada que tiene dos niveles, inicial y primaria. Yo trabajo, soy analía, trabajo específicamente en lo que es inicial, que también incluye matemático, primer y segundo grado, y mi compañera Bárbara trabaja en el resto de los grados. No sé si querés decir algo más sobre eso. La idea es otra, habíamos pensado en conversar, la verdad es que escribimos, le queremos dar valor a la escritura, así que trataremos de leer y ser dinámicas en esta lectura y nos dividimos. Voy a empezar yo con una introducción, Bárbara iba a contar los dispositivos y finalizo yo en un concluir abierto. Así que, bueno, arrancamos y después podremos conversar. En el contexto de pandemia por el COVID-19, desde el equipo de orientación de la escuela creamos dos dispositivos enmarcados en la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral. Nos propusimos acompañar la diversidad de experiencias y ofrecer alternativas a las lecturas que ofrecen los discursos fisiológicos hegemónicos acerca del entorno actual. La pandemia, estas son las ideas que escuchamos que circulan, ¿no? La pandemia como una catástrofe, en su extremo la negación del virus, el supuesto trauma que esta situación implica o las emociones positivas o negativas que habría que fomentar o eliminar según corresponde, entre otras. Entendemos que la crueldad de estos discursos globales y segregatorios ligados a la lógica capitalista del mercado y al discurso médico aumentan su ferocidad a partir de la pandemia, degradan los lazos sociales y nos alejan de una ética y seguridad. Por otro lado, y en lo que respecta específicamente a lo educativo, al decir de Perla Selmanovic, recaen sobre la escuela dos mandatos, el de sostener la continuidad pedagógica y el encargo de no perder el año. Es bajo esta mirada que creamos y le damos lugar a dos dispositivos, uno de ellos dirigidos a las familias y el otro a los docentes. Vale aclarar que ambos son optativos y cenarios. Consistamos importante la continuidad de los mismos ya que creemos que es lo que genera una virtualidad que acompaña, hospeda y sostiene. En ambos espacios se apuesta a la construcción del armado colectivo. Entendemos al decir de Valvis Serravale que lo común es algo a construir y se construye con otros, no viene dado de antemano. Ante los tiempos y fases singulares que se instalan con la pandemia y nos empujan a pensar las formas de proceder nuestras prácticas, orientan nuestras experiencias en las conceptualizaciones topológicas de la CAM, que invitan a romper con la lógica binaria, habilitan otros modos de enunciar y por ende de crear realidad. De esta manera habitamos otros espacios posibles, entramados a partir de texturas, piegues, bordes, sorciones y empanios. Bueno, esta es la introducción a nuestro trabajo. Ahora Margui va a contar un poquito sobre los dispositivos. Bien, el primer dispositivo, que en realidad en la escuela lo llamamos de otra manera, pero nos pareció importante cuidar la privacidad, entonces lo llamamos para esta instancia, Encuentro con Familias. ¿Qué dio origen a este espacio? Varias son las razones que motivaron su creación. Por un lado, a partir del acompañamiento habitual e individual que hacemos con cada familia, desde el equipo de orientación, escuchamos en lo que decían, la necesidad de entramar en un colectivo las vivencias singulares. Por otro lado, nos resonaron en sus dichos ciertos significantes que tendían a impregnar las escenas con un determinado signo afectivo, como por ejemplo, que el enojo de un niño o una niña por no poder ver a los amigos en la escuela sea leído como una situación negativa o que sea esperable que no acontezca. O bien, que el aislamiento en sí mismo ya estuviera produciendo efectos irreversibles en el psiquismo. En este marco, consideramos necesario abrir un espacio en donde se puedan problematizar estas ideas y ofertar nuevas y diferentes lecturas. A su vez, identificamos que en el formato virtual de escuela ofrecida en la pandemia, las familias se vuelven parte del vínculo educativo. Esto empezó a producir el desdibujamiento de ciertos bordes entre la tarea docente, la del estudiante y la de la familia, en relación al encuadre escolar y respecto a las demandas dirigidas a la institución, interpelando la función exogámica de la escuela. Nos sorprende en una oportunidad una consulta personal realizada por una familia aludiendo que no tiene nada que ver con la escuela y que lo hacía porque ahora la escuela está en casa. En un contexto en el que la continuidad temporal, espacial e ideológica se imponen y contagian, construimos una pausa, un intervalo, un entre que aloja e interroga a las familias en la escuela. De esta manera fuimos abordando temáticas como los cambios de comportamiento y estado de ánimo en las infancias, los usos de las pantallas, los límites, el juego como constitutivo de lo infantil, entre otras. Paulatinamente empezaron a aparecer preguntas allí donde habían certezas. Intercambios sobre la forma en la que cada cual inventaba recursos ante las desabanescencias. Ordenamientos en torno a la figura del docente en la familia, a lo propio de la tarea de la escuela y a lo específico de la crianza. Por otro lado, al finalizar cada encuentro, ofertamos y compartimos una canción como un modo de simbolizar y de disponer de un objeto cultural, ficcional, a partir del cual tramitar estas escenas. Uno de estos efectos que tiene este espacio es el de restituir a la escuela su lugar de terceridad. Ese otro lugar, por fuera de lo familiar, que ofrece formas alternativas de significar la realidad, de resolver y de convivir con otros, también en este contexto particular. Vale la pena acá aclarar que tanto Ana como yo solemos tener conversaciones y reuniones con las familias y bueno, desde marzo que veníamos sosteniéndolo y a partir de mayo-abril empezamos a darnos cuenta que había algo que ligaba todos estos decires y nos parecía interesante armar un dispositivo que entramara todo esto y pudiera producir algo colectivo en función a esto también. Bueno, dispositivo 2, conversatorio con docentes. Retomando la idea de... ¿Se escucha bien? Porque no veo. ¿Estamos bien? Sí, va. Sí, va. Bien, bueno, gracias. El no ver produce cuestiones. Retomando la idea de Selmanovich ante los mandatos de no perder y de continuidad, decidimos ofrecer un intervalo causadas por la siguiente pregunta. ¿Cómo acompañamos a quienes además hoy se sienten interpelados por la práctica? Para ello invitamos a los docentes de ambos niveles a participar de un espacio con la intención de encontrarnos y saber en qué andaban. Encuentro tras encuentro fueron tomando cuerpo las conversaciones. Compartimos prácticas, las interpelamos y conceptualizamos, apostando a los efectos en el lazo y al vínculo educativo. Construimos sentidos, nuevas formas de interpretar lo escolar, de nombrar y de simbolizar. Entre cada encuentro circulan poemas, textos, reflexiones y preguntas que a veces retomamos cuando nos volvemos a encontrar. En este espacio abordamos también temas como el sentir docente ante la irrupción de lo inesperado, el lugar del cuerpo en la virtualidad, el trabajo con la familia en el vínculo educativo, el lazo virtualizado, las nuevas formas de poner el cuerpo y la invención de nuevas prácticas educativas. Poco a poco se tejió y se continúa tejiendo un entramado colectivo que trasciende lo individual y reconoce la singularidad, haciendo foco en el deseo docente y en las particularidades de cada nivel. Por ahí acá, vale la pena, perdón, vale la pena decir que cada encuentro tiene un tinte, digamos, es optativo el encuentro y es relajado en el sentido de que ninguno prepara un tema, sino que se habla desde el sentir y desde la propia práctica. se continúa quincenalmente estos encuentros. Sí, con esto que dice Barbie antes ya de concluir, porque ya vamos terminando, dos cosas en relación a la armada del trabajo que los organizadores han tenido que tener paciencia con nosotras. porque primero el tema de los tiempos verbales, o sea, lo que estamos contando, lo que estamos contando en algo que ya ocurrió, pero que sí ocurrió. Entonces, era con que venía pasando, pero que todavía continúa. Y por el otro lado que está escrito y esto que vamos pensando, es algo que vamos dándole vueltas una y otra vez y que por eso hemos mandado varias versiones del trabajo, porque estamos en un tiempo que mientras la cosa ocurre lo estamos tratando de comprender y de conceptualizar. Así que nada, que esto también es parte de este trabajo que creemos del contexto que atravesamos. Sí, de hecho, digamos, perdón, que de hecho ahora con el regreso a lo presencial y a las escuelas en tanto también estructura arquitectónica, también se producen nuevas conversaciones, ¿no? Digamos, de a poco van quedando atrás las temáticas que veníamos trabajando a lo largo del año. Se van actualizando y resignificando. Exactamente. Bueno, y ahora sí, un concluir que abre justamente por esto. En Psicología de las Mazas y Análisis de Schofre dice, en la vida anímica del individuo el otro cuenta y por eso desde el comienzo mismo la psicología individual es simultáneamente psicología social. A su vez, en el malestar en la cultura hace referencia a la pulsión de muerte como aquella que no necesita del lazo para llevar adelante su cometido. A diferencia de la pulsión de vida no es sin el lazo. Dice, la cultura sería un proceso al servicio del ego que quiere reunir a los individuos aislados ubicando del lado de la ternura que es el amor de muerte y mi vida una de las bases de la cultura ética y política apoyada en el cuidado. De esta manera la ternura como afecto implica el respeto por la dignidad del sujeto y por sus modos singulares de responder al desamparo sostenido desde un deseo que no sea anónimo. En este marco y desde esta mirada entendemos a la creación de estos dispositivos como un acto que apuesta al lazo como un hacer que transforma que pone resistencia a los discursos hegemónicos y cooperativos de la época. Orientada por los subversivos con el psicoanálisis consideramos que son los pequeños grandes factos y gestos en donde se pueden romper los órdenes establecidos y ofertar otras versiones. La resistencia es de lo singular en lo colectivo en cada armado en lo artesanal en el lugar donde se juegan las disputas. La resistencia se da en el terreno se juega en la cancha. Muchas gracias. Gracias. Bueno y mientras vamos dando le doy espacio para que se vayan preparando las compañeras de Tolwin simplemente ir comentando en esto del conversatorio de tanto el trabajo de Analia y de Bárbara como de Sonia de Camila y de Erika tienen algo en común que es cuando lo colectivo promueve lo singular. Si hay algo que está presente constantemente ustedes pensaron esto del lazo el lazo puesto en la vida y la vida no es anónima sino es esa singularidad que el trabajo que continúa para ser presentado también otra singularidad que es de los niños de la educación primaria en inicio de ese nivel. Entonces simplemente resaltar del trabajo después lo voy a retomar digamos más adelante esto de lo que ustedes hicieron hincapié en el sostén en la presencia imposible sostener sin presencia aunque así sea en lo virtual lo común como algo constructivo y lo que decía Bárbara respecto al acontecer de lo que no hay un tema preestablecido pero a la vez si hay un tema que es el encuentro la continuidad temporal y espacial que se impone hoy entonces esta superposición que tenemos en lo virtual de estar a veces se habilita un micrófono y aparecen otras voces de los que uno puede considerar del orden de lo privado pero que también acontece en lo público entonces tratamos de ponerlo en el contexto de lo público tratarlo lo mejor posible porque hace a este interjuego que hoy está que lo lo señalaste Analia que lo hablamos en pasado pero lo vamos también pensando en el presente como hay una revisita sobre qué es lo público y qué es lo privado bien simplemente esto algunos señalamientos como para después poder hacer un intercambio y le doy la palabra a la segunda experiencia que es de ti gracias Jorge bueno me escuchan bien sí sí te escuchamos bien buenas tardes a todos me conecté un poquito tarde por algunos problemitas de conexión que tuve mi nombre es Dacil Basonio soy docente de grado maestra de primer grado de la primaria de Toluín una ciudad pequeña ciudad de tierra del fuego bien este trabajo queremos compartir con ustedes se titula la docencia en cuarentena el desafío de sostener vínculos y aprendizajes con niños y niñas que recién comienzan su recorrido por la escuela primaria el trabajo está pensado en conjunto como dijo el presentador en conjunto con las chicas del equipo de intervención escolar que es Camila que es la psicopedagoga y con Erika que es la psicóloga del gabinete de la escuela bien más que nada la idea es poder compartir una experiencia directa en este caso de nuestra práctica docente de nuestro trabajo diario los protagonistas son los alumnos del primer grado B del turno tarde de la escuela número 5 que ahí se puede observar en la foto del primer día de clase del ciclo lectivo teníamos compartir ah bueno me espera un ratito entonces Cami porque tenía que habilitar para poder compartir bueno dale si bueno dale si si espero si no si ¿Sigo, Cami, después cuando se les amiguita? Ahí está. Ahí estamos pudiendo acceder. Ah, bueno, dale. Ahora sí. Ok. Bueno, como les decía, los protagonistas de este trabajo sobre el que nos basamos para realizar el trabajo, la docencia, el título, ahí está la primera foto, muy bien, de los chicos. Ese fue el primer día de clases de este año 2020, y los chicos empezaban con toda la emoción, con todo el entusiasmo de su primer día de clases. Tuvimos de clases presenciales solamente dos semanas, con el horario reducido por el periodo de adaptación. Ingresaban a las 13 horas y se retiraron a las 15 horas. Fue poquito el tiempo, pero de igual manera llegué a conocerlos. También conocer a la familia a través de las entrevistas que se realizó. Y bueno, después, dos semanas después de iniciar las clases, nos topamos con esto de que los primeros casos se presentaron en la isla que tuvimos que suspender clases presenciales y debíamos seguir con lo que es la educación y la enseñanza desde la casa. Entonces tuvimos que replantearnos. ¿Cómo sostener los vínculos y los aprendizajes en niños que les hicieron comienzos a los recorridos por la escuela primaria? ¿Cómo crear y sostener lazos sociales comunitarios? Ahí, por sugerencia de Gami, que justo estaba leyendo este libro de Levin, pusimos la frase muy bonita, a partir del deseo docente que cada uno lleva dentro de sí, recuperar el placer de aprender y enseñar a través de una experiencia sostenida, una pasión por el desconocimiento que impulsa y promueve el ferviente deseo de saber, conocer y aprender. Bien, y allí comenzó la aventura, la educación desde la clase, transformación de escenarios, buscar nuevas estrategias para llegar a los niños. Por ahí, en el caso nuestro, como docentes, tuvimos que pensar nuestro hogar como un aula virtual, adaptando los espacios para poder llegar a los chicos y construir ese lazo, ese vínculo y poder sostenerlo con la ayuda principal de la familia, como un nexo, como mencionaban las compañeras que pusieron anteriormente, el rol protagónico de la familia como nexo entre nosotros, los docentes y los niños. Buscamos nuevas estrategias, utilizamos tanto la plataforma y las aulas virtuales de la provincia como la de Nación, pensamos en clases por Zoom, bingos, contamos novedades, practicamos lecturas, también utilizamos nuevos recursos, la tecnología fue nuestra aliada en este tiempo, a través de los videos explicativos, de los temas a trabajar, el material concreto, imágenes, los grupos de WhatsApp, por el que compartimos la información, los temas, las actividades a trabajar. Por suerte aquí en Tormin también se abrió un centro de copiado, donde las familias podían acceder a ese lugar y buscar las fotocopias, los materiales, los cuadernillos que preparamos nosotros los docentes para que puedan trabajar en la casa los niños, eso facilitó un montón también el trabajo y ante algunas problemáticas que por ahí iban surgiendo en el contexto familiar, social, económico y por ahí también en lo emocional desde los niños, fue que recurría a la ayuda y colaboración y ese trabajo en equipo que realizamos con Cami y con Erika y a través de nuestro grupo de WhatsApp, también videollamadas, hablábamos acerca de las inquietudes y los problemas o dificultades que iban surgiendo a lo largo de esta nueva modalidad en la educación desde lo virtual y poder acompañar de una mejor manera a las familias. Ahí están, se puede observar las fotos de las reuniones con las chicas, el grupo de WhatsApp que creamos, donde ellas por ahí van sugiriendo alternativas, otras estrategias, otros recursos a utilizar, con el fin de brindar una educación de calidad y adaptada a estos tiempos a cada familia y a cada chica. Bien, con el nexo que se creó con las familias para no perder el vínculo pedagógico, todo fue posible, ¿sí? Se pudo observar, ahí se podrá observar en las fotos que vamos a compartir más adelante, de los trabajos realizados por los chicos, clases de educación física, trabajos en cuadernillos de actividades que preparamos nosotras con las chicas, con la conclusión de mi sugerencia de la Bicami y de Erika, el cuaderno con las actividades, participamos de los actos patrias también, desde la virtualidad, la construcción de maquetas, el trabajo de las distintas áreas complementarias, tecnología, plástica, y ahora actualmente nos encontramos trabajando en un proyecto que es para una muestra anual que se realiza hace de año en nuestra escuela, que es un germinador de cebolla, que todavía está en práctica ese proyecto, que estamos trabajando en eso, y bien, como les dije, todo el trabajo en esta etapa fue gracias a ese nexo que se pudo construir con las familias, porque de lo contrario nada de esto sería posible, más que nada teniendo en cuenta que son niños chiquitos, primer grado, y donde la participación de las familias fue fundamental en el rol, en involucrarse, en participar, en esa participación activa, así que más que contentos, porque los resultados de todo nuestro trabajo a lo largo del año, ahora que se acerca justamente el fin del ciclo lectivo, se dieron sus frutos. Así que esas son algunas de las fortalezas que se pueden mencionar, y también como debilidades, bueno, el acceso a internet, a los datos, fue uno de los obstáculos en un momento, y además de las problemáticas sociales y familiares y emocionales que atravesaron las familias y los niños, y ahora yo les voy a dar la palabra a Cami y a Erika para que puedan comentar desde su rol y desde su área. Muchas gracias. Bueno. Gracias. 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 Buena idea, sí, ahí apagamos la cámara. Gracias. Gracias. A ver, Camila. Sí, ahí dejé de compartir y ahí apago la cámara. Por ahí era eso. Ahora se te escucha muy bien. Ahí está. En resumen, yo estoy desde junio y dado que el cargo lo tengo ya en medio de la semana, no conocía ni a nadie de la escuela, ni a los docentes y las docentes, no conocía a los niños y a las niñas, no conocía al equipo interdisciplinario ni a los directivos. Entonces, por un lado yo hace un paralelo con esto de los niños que recién ingresaban en la escuela y construían este lazo desde la virtualidad. Bueno, en mi caso, desde el lugar que me tocó a mí, también estaba construyendo el lazo desde la virtualidad. Entonces, por ahí lo que hasta hace un tiempo de mi trabajo era, desde las aulas, construir la demanda en conjunto con el equipo y con los docentes, porque íbamos observando en las aulas lo que sucedía. En este caso, a veces, el único indicador era la no respuesta, mandar tareas, por ejemplo, el no conectarse, o sea, no responder en WhatsApp, porque en realidad, dependiendo del acceso que tenía la tecnología a cada familia, era la respuesta que podía dar. Y también a veces la demanda era desde algo emocional, que una mamá le decía la seño, y de qué manera se la podía acompañar. Entonces, en este caso, construir el lazo a nosotros como equipo fue fundamental en la mirada del docente, porque si no nos llegaba la demanda por el docente o la docente, no podíamos intervenir. Incluso estando en otra ciudad, estamos en Río Grande, y esto es en Toluín, y cada uno en su casa. Entonces, también, cuando llegaba la demanda, también era intervenir con una familia que no me conocía, y a veces por una llamada telefónica, porque tampoco tenían acceso a una videollamada. Poder construir un vínculo, un lazo con la familia, y también esto de la separación de lo público y lo privado, porque uno siente que también es una intromisión en una casa, en una familia, al hacer una llamada y preguntar cómo están, qué pasa, qué está pasando, que por ahí no se contactan con la escuela, que perdieron el vínculo, y volver a reconstruir ese vínculo, todo desde la virtualidad, bueno, implicó un montón de estrategias de ir trabajando en equipo con los distintos actores de la escuela, y de a poco como un trabajo dormida, y también desde la creatividad, porque cuando alguna familia no tiene acceso, o cuando por ahí no podemos conectar con una mamá, o por ahí, había un montón de, un sinfín de posibilidades y de complicaciones que en cada caso requirió pensarlo en la singularidad del caso. Entonces, por eso, bueno, con Sonia planteamos este trabajo, por un lado para dejar como un testimonio de esto que sucedió, que nos sirve como herramienta para muchas situaciones que pueden ocurrir en el futuro, y también para dejar un testimonio de este, como de este evento histórico, que nos hizo repensar todas las prácticas. Sí, bueno, no hay mucho más que agregar de todo lo que fueron hablando mis compañeras, pero fue un gran desafío, más que nada, trabajar primer grado, pero bueno, pudimos hacer un lindo lazo con las familias, con Sonia, con el compromiso de Sonia, que desde marzo, la segunda semana de la pandemia, estuvo en contacto con nosotras, consultando qué estrategias utilizar, si esto funciona para estas familias, si esto no. No, la verdad, ese era el objetivo de exponer en el Congreso, mostrar el gran trabajo que se hizo, el construir y sostener este lazo, y la importancia que tiene la escuela de sostener el lazo comunitario, y la función de seguir sosteniendo la función de la escuela, nos parecía importante comentar nuestro trabajo. Bueno, desde mi parte yo soy psicopedagoga, trabajo desde el año pasado en la escuela, así que a Sonia ya la conocía, pero también fue una reestructuración interna del equipo, al sumarse Erika a mitad de año, pero bueno, fue un trabajo muy positivo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor presidente, por ahí en este tiempo que nos queda, poder referenciar algunas cuestiones de los dos trabajos, y también habilitar un momento para cambiar, ¿sí?, Respecto a lo que habían realizado durante este tiempo, principalmente en el contexto de lo que es la alfabetización, pensando en estudiantes que inician la escolaridad primaria. Entonces en el chat estaba un poco esta pregunta para que lo puedan ir pensando y armando respecto a lo que sería ese encuadre de alfabetización en este contexto tan atípico y lo que fueron trabajando. Y mientras van pensando les voy diciendo algunas cuestiones. Principalmente quería resaltar con dos citas algunas cuestiones del trabajo, las dos experiencias. Uno traer a Paul Ricor cuando él dice qué es lo que hago cuando enseño y plantea esto de que esa pregunta tan sencilla lo que marca una afirmación es que en la formación docente o en muchas acciones dentro de la docencia, que también están los equipos de orientación, lo que a veces queda de lado son los silencios y la escritura. Entonces esto también por mencionar a la pregunta que surgió, porque lo remoto lo que implicó es que aparecieron como otros modos de producción. Este encuentro de la presencialidad que la teníamos antes, esta presencialidad física, cambiar por la presencialidad virtual, nos marcó otros modos de vínculo y otros modos de producción. Y que todavía lo estamos metabolizando a esos modos de producción. De los cuales Paul Ricor cuando en su momento habla cuestionando a esa docencia transmisionista, que solamente se centra en el hablar y deja de lado a veces el pensar. Digo, el dispositivo escolar que estuvieron trabajando las compañeras de Ciudad de Buenos Aires, en el cual un dispositivo también habilitado para el silencio, para el pensar. El silencio implica este, tomo distancia y pienso. Entonces quería traer esto de que a veces no solo en los modos de producción está el hablar, sino que ustedes han reseñado otros modos de producción que han llevado adelante. Y Manuel Kahn, que es la otra cita que me parecía poder hacernos pensar y lo que ustedes estuvieron marcando. Él dice que la inmadurez es la capacidad, la incapacidad, perdón, para utilizar el entendimiento sin la guía de otra persona. Según Kahn, esta inmadurez es autoimpuesta si su causa no es la falta de entendimiento, sino la falta de resolución o de coraje para utilizar alguna guía de otra persona. Entonces rescato de ambas experiencias que no estuvo justamente, si tomamos a Kahn, esta inmadurez, sino que hubieron actos de trabajo, de entender, de mirar la realidad, de tratar de conectarse en los modos y en los modos de producción que uno lo está aprendiendo y que a la vez lo pone a jugar. Entonces en las dos experiencias se muestra esto. Esta madurez que no implica necesitar la habilitación de otros, sino la habilitación que se dieron ustedes para ir llevando adelante esta experiencia. Los dos trabajos fueron marcando o fueron mirando la periferia de la gramática escolar, ¿sí? Y aquí hablo con la periferia, que a veces la gramática escolar pone mucho énfasis en la cosmética de la racionalización. O sea, todo tiene que estar racionalizado, estructurado, guionado, pensado, digamos, en un acontecer de una cosa tras otra. Y esto nos desestructuró, tal vez a prácticas que también se venían haciendo, donde hay actos de racionalización, pero en el vínculo también se juega el encuentro y se juega la contingencia, lo que uno se puede animar a hacer en esa contingencia. Entonces en las dos experiencias aparece esto. Salen de esa gramática de la cosmética de la racionalización, de la planificación tecnicista, a poder hacer el encuentro singular con el otro y construir algo. Otra de las cuestiones que veía era el acto pedagógico no como comunidad de encierro, porque ustedes muestran un vínculo con la familia. La familia tomó un lugar en la escena del acto pedagógico, que tal vez estaba, simplemente ahora se necesitó, digamos, fortalecer aún más este lugar. Entonces el acto pedagógico, como pensado desde lógicas clásicas, como comunidad de encierro, solamente en la escuela o solamente esos actores, docentes, alumnos, digamos, se abre el juego, se permite abrir a este otro involucramiento. Entonces aparecen, mencionaron, actos colaborativos de socialización, de mirar y estar con el otro. Entonces eso parece, son como tres ropajes del tecnicismo que fueron cuestionando. La cosmética de la racionalización, el acto pedagógico como comunidad de encierro, que lo piensa mucho el tecnicismo, porque quiere, digamos, todo centrado solamente en aquello que debe cumplirse paso a paso como si fuera una receta. Y lo que también está es la tensión entre lo perdurable y lo desechable. ¿Sí? Porque lo que uno, y ustedes se preguntan y estuvieron diciendo es, ¿qué cosas de lo que perdura de la escuela va a seguir perdurando? ¿Qué cosas va a quedar, digamos, puesto al costado para tomar otro protagonismo, ¿sí? Por todo el acontecer de la experiencia actual. Entonces la pregunta sería, ¿qué nos queda de la contingencia de la escolaridad en lo remoto? Eso nos preguntaríamos e iríamos de aquí en adelante a ir pensando esta tensión que se va a ir jugando entre lo perdurable que es estructural de la escuela y lo que el tecnicismo habla de lo desechable, yo lo pondría más en lo contingente. ¿Sí? ¿Qué queda de lo contingente en esta estructura de lo perdurable de la escuela? En esto que mencionaron en este otro tipo de acto pedagógico con involucramiento de la familia. O este involucramiento de la familia, como en la primera experiencia, marcaba de, me pasa solo a mí, ¿sí? Otro espacio, digamos, también puesto en la familia. Bueno, les doy, nos quedan seis minutos para que podamos hacer, si quieren agregar algo, respecto a lo que habían preguntado sobre la cuestión de la alfabetización y la escritura, puesta en esta contingencia del 2020. Bueno, voy a tratar de ser breve, así respondo a la pregunta. En mi caso, desde la alfabetización, sí juega un papel importante y, o sea, fue todo un desafío, como dijimos, porque ahora había que pensar esto, cómo alfabetizamos a los niños y también toda la emoción y las cosas que tenían, sentían las familias de cómo hacer eso, porque es como que sintieron, bueno, ahora no está la seño con nosotros y tenemos que hacerlo. Lo que tratamos de organizar fue, obviamente, los encuentros por Zoom, reuniones por Meet también, pero fueron videos explicativos con la presentación del abecedario, ir conociendo las letras, el sonido de las letras, y también lo que me ayudó muchísimo y con lo que los chicos más se engancharon y lo que más funcionó fue la utilización de los videos del monosílabo. Bueno, el monosílabo trabaja desde la palabra generadora con los sonidos y es muy didáctico, tiene muchas imágenes, canciones al mismo tiempo, pronuncia muy bien el sonido de cada sílaba, y la verdad que lo apliqué y actualmente de mis alumnos que son 23 en primer grado, la mitad ya está leyendo, y lo que más funcionó, obviamente, aparte de los videos explicativos que mandaba con los sonidos, el trabajo de la familia, las actividades, con lo que más se engancharon fue con el monosílabo y así empezaron a leer, y yo, o sea, súper contenta y chocho, y también las familias, porque es un logro también de ellos, más que nada ahora, y bueno, y con algunos otros niños que todos tienen su tiempo y su maduración para adquirir la lectoescritura, todavía están, digamos, en proceso, pero no es que se estancaron en el tiempo y no tuvieron avances, sí tuvieron avances, y por más pequeñitos que sean, esos avances son muy importantes, y también esto de poder recalcarle a la familia eso, de hacerles sentir al niño que esos pequeños avances que ellos tuvieron son importantes también. ¿Y cómo lo pude evaluar yo eso? Desde la videollamada que hacía en grupitos reducidos, con los grupitos que yo sabía que ellos tenían más afinidad, tomándole lecturas de palabritas, de oraciones, haciendo dictaditos de palabras, lo mismo hicimos con los números también, pero la verdad, estoy súper contenta y también fue protagonista en todo esto, las familias y el acompañamiento. Yo pensaba, con respecto a esta pregunta de la escritura, pensaba en todo lo que involucra la escritura subjetivamente, ¿no? Porque la posibilidad de escribir, de alfabetizarse, implica determinadas cuestiones, entonces pensaba en todas las escrituras que se fueron tramando en ese tiempo, porque para poder escribir, para poder dejar Marta, para poder acceder a lo simbólico, hay algo de lo exogámico que tiene que estar en juego, esa cuestión del más allá de la familia, y cómo esos bordes en este contexto en el que estamos se fueron perdiendo, desdibujando, por momentos volviéndose a dibujar, porque no es que, es cómo promover o propiciar la salida en un contexto de infierno. A veces como la pregunta que me parece, digo, se va anudando con esto que aparece en relación a la escritura y con estos dispositivos y este trabajo en red, porque lo que pasa en los dos trabajos que estamos compartiendo es que el trabajo está en red. Me parece que eso también es fundamental para todas las escrituras, o sea, más allá de la alfabetización pensada, ¿no? Sí, de hecho, nosotras, en general, y lo pusimos en el trabajo como efecto, me parece, porque no fue algo pensado, terminamos restituyendo el lugar del docente o el lugar de la escuela, como este otro lugar, como decía Ana, exogámico de encuentro y de aprender nuevas formas alternativas de escribir, de conocer el mundo, de acceder a la cultura y demás. Ahí cuando venía la pregunta de nosotros somos papás, mamás y no maestros, pero a pesar de esto, los pibes no podían escribir y acudían a los papás y mamás, bueno, ahí había que armar un pliegue y volver a ubicar la escuela. Me parece que fue uno de los grandes temas, digamos, obstáculos ahí. Acá, y un poco para ir cerrando, lo que nosotros tenemos que ir pensando de aquí en más, en esto que ustedes dicen, los pliegues y los que se van haciendo, las dos experiencias son una gran pregunta a los cambios, los modos de producción de la escolaridad. Y es un eje central de la escolaridad que se hace la cultura. Entonces, poder pensar en esto, en cómo cambian los modos de producción actualmente. Y ustedes lo han reseñado muy bien. Agradezco a ustedes, agradezco a Bárbara, a Analia, desde Buenos Aires, esto es lo que tiene sus pros y sus contras de la virtualidad. Esa es la conexión, que sería de lo contra, pero a favor este encuentro que queremos hacer entre la ciudad de Toblin, corazón de la isla, y ciudad de Buenos Aires. Gracias, Sonia. Gracias, Camila. Gracias, Bárbara. Y gracias, Analia. Gracias a ustedes por darnos el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, un placer a todas. Y gracias por la oportunidad de conversar al final, que también es interesante poder darle una vuelta posterior y con los comentarios de Jorge. Sí, y además de decir que estuvimos en el chat, no se pueden responder todos, pero tomamos lo que dicen y yo por lo menos me quedo con reconocimiento si lo sigo pensando. Ya tendremos un encuentro, en el cuarto encuentro, cuarto congreso, tendremos tal vez un encuentro presencial y podremos intercambiar con un café. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.